bien, para la agencia de noticias derfe, derfe.ar vamos a reflejar lo que va a suceder el próximo 5 de julio, Marcelo Arce viene hasta Santa Fe al Centro Cultural a presentar su espectáculo Viva la Vida, apreciar a Coldplay Marcelo Andrés Batistela, te saluda gracias por atendernos no, por el contrario, siempre ansioso por volver a mi casa, porque el Centro Cultural Provincial es mi casa es puro porque no se puede pero no, tienen un equipo y una gente divina junto con mi productor Pablo Cernari así que volver al público sensible y exigente de Santa Fe es para mi es, como puedo decir usted sabe que tengo una carrera de 49 años siempre me conmociona es como si, cada vez que voy a cualquier lugar digo, es la primera vez y por ahí ya fui 300 veces y aquí pasa tal cual y más ahora con este show que armamos pero no porque vino Coldplay el año pasado Coldplay lo estuve investigando de hecho bueno, desde el año noventa y nueve en el dos mil exactamente después comencé entrevistas con el productor todo vía bla 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 la tecnología ayuda mucho y me parece fascinante y en el diecinueve lo anuncié para la temporada del veinte del dos mil veinte en mi ciclo principal que es el teatro astral donde se hace el abono a diez funciones por año claro vino la vino la pandemia terrible fue muy frustrante para todos seguí investigando agregué cosas y bueno llegué a la conclusión espero no equivocarme que por fin el rock si no me equivoco gracias a ellos va a convertirse en un estilo le explico rápidamente para los que no sabemos música un estilo es un proceso cuando uno dice barroco el romanticismo con Beethoven yo por ejemplo tiene un proceso que lleva además de tiempo largo tiempo lleva empieza por el por el uso por la moda la costumbre se va esparciendo se convierte en una corriente luego en un movimiento y luego lo más importante es que se le sume a todo eso una técnica en común herramientas en común eso se ven en una materia que me facilita bien el jazz por ejemplo en 1920 se convirtió en estilo y rock y va justo a convertirse en un estilo común y todo cuando se separan los Beatles y ahí se queda entonces ustedes saben mejor que yo que no es lo mismo aunque sean maravillosos todos un Queen que un Led Zeppelin que un Deep Purple que un Yes etc etc entonces son líneas sueltas que no tienen herramientas comunes Coldplay ha consumido y ha apuntado esto creo que inconscientemente y ahora después del 20 más conscientemente su obra tiene un mensaje tiene todos los recursos tiene toda la técnica es como que resume como si fuese un embudo que cae resume toda la esencia del rock y le da un mensaje que era es lo esencial dentro del estilo ojalá que sea así vamos a recorrer sus obras principales vamos a encontrar rarezas por ejemplo uno escucha conoce canta y adora Viva la vida que es el título del show bueno Viva la vida tiene un trasfondo político histórico muy complejo ellos pasan por distintos por distintas líneas por la histórica por la del amor por la de lo trascendental está siempre lo de el otro you siempre está el otro cuando lee la letra y lo asocia a la música de por ejemplo amantes en Japón uno dice bueno esto debe ser muy actual no eso es del Itaipo del año 700 del año 700 conocido como el el poeta el poeta japonés este errante los vamos a ver en clips que hemos armado especialmente donde 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 el mismo grupo Coldplay se fusiona con lo sinfónico y aparecen de pronto tocando en uno de los sagrados estudios de la música clásica en la Julian School con la orquesta de la Julian School haciendo por ejemplo cada lágrima y pasa lo mismo con relojes el tiempo la obsesión la saturación como o sea tiene mensajes trascendentales el show está dividido en etapas de acuerdo justamente a como ellos van progresando y como van aumentando mensajes lo trascendental lo humano es realmente profundo la musicalización una de las cosas muy fácil que vamos a reconocer todos es el ostinato que le hacen el piano por ejemplo todos tienen una muy buena formación musical pero todos tienen antes una muy buena formación digamos universitaria el que es arquitecto el que es arqueólogo el mismo Chris que es experto en historia antigua cuando hace cuando ve cuando vean del clip que armamos con con una recreación del poema de Rabindranath Tagore de la India no se puede creer cuando vemos aquello de las hermanas tomando una historia real que había recreado Lord Byron o sea es hiper profundo cuando va conectando la esclavitud paraíso paraíso lo vamos a ver en la versión original y unificada a la versión africana de la cual él obtiene vio ese modo no me pida que lo haga yo ese modo que él tiene de danzar agachado eso está copiado de una danza tradicional del norte de África donde él viajó bla 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 de dónde proviene la expresión viva la vida no lo puedo contar ahora pero proviene de un punto en México o sea y lo conecta con un rey que existió es decir aquel rey que no quiso ser el mensaje es profundo cuando habla de los niños habla del del amor también y también vamos a a hacer temas que simplemente son diversión para bailar y cantar pero yo veo que multitudes cantan y están contentos y tararean pero me pone muy mal que no sepan lo que hay dentro cuando di zoom en el año en el año 21 y luego vinieron ellos me pidieron que lo repita el productor de ellos de la discográfica me mandó una felicitación por por divulgar lo que quiere decir lo que quieren decir sus obras y a eso apuntó el show a que los a que los que no bebemos música sepamos qué describen las obras de Colpray como cerré hablé por teléfono con el director de orquesta porque hay una obra que se conecta directamente con la tercera sinfonía heroica del gran Don Beto es decir de Beethoven un cuarteto vocal y la gran moqueta sinfónica ensamblan los temas de Colpray justo con los de Beethoven ese es el final del show mirando puse un fragmento hablé con el director fascinante me mandó todo el material me lo autorizó tuve que ponerlo digamos el final esencial que explota todo que aún no lo hace revivir es un grupo que contagia sensibilidad energía que hay bondad no hay no hay no hay drogas recuerde usted sabe muy bien que el primer ensayo que ellos tuvieron incluso con un ex miembro ese ex miembro vino al ensayo ebrio y ahí Chris Martin se puso muy duro y dijo no acá no entra ni el alcohol ni la droga claro porque ellos ahora saben lo que les ha pasado a los grandes grupos no sé dice bandas y ese grupo bandas cuando hay vientos pero bueno creo que la banda está todavía no simplemente porque soy maestrulli y corrijo pero él sabía la historia de esas bandas para perdurar acá no entra ni la droga ni el alcohol Marcelo dirías entonces que es un espectáculo no solo para fanáticos de Coldplay sino para amantes de la música para toda la música porque van a haber incluso fragmentos de una ópera a la que él hace la alusión voy a pasar un chiquito un fragmento de esa ópera a la que él hace la alusión para que encuentren cómo se van motivando uno con otro hay un show que se hizo en Monique y desde yo usted sabe que yo vengo yo hago cada año hace 25 años hago tours y giras internacionales entonces cuando estuve en Monique en el año 18 yo ya venía con todo lo de Coldplay bueno logré que el director artístico donde ellos habían actuado en el en el en el Music Hall me 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 autorizara un material donde él comienza él va a comenzar un tema la gente explota el tencho todo impresionante y él comienza tocando una de las obras más simbólicas raras y complejas no es un gran pianista no tiene una gran voz de hecho se lo ha se le se le se le aqueja a él lo de usar el falsete que está más en la primera etapa ahora lo usa menos pero es un sello de él no importa y toca en piano para empezar el tema de él solo en piano una de las una de las nocians quiere decir este en francés la forma de conocerte son tres piezas del gran conjuntor francés perdón Eric Satie de 1888 y él toca esa obra y mágicamente la va conectando y entra en la obra de él o sea entra en el tema que el público espera incluso el grupo se caja porque no entiende que es hermosa una pieza melódica divina con la que él entra en un piano vertical que lo usa él como símbolo pero lo vamos a ver vamos a ver a los dos violoncheros famosos que se recorren todo el mundo tocando tocando viva la vida viva la vida ¿no? se van mezclando y eso se junta con un coro un coro de un coro de de Leipzig que ese coro finalmente termina en el mismo acorde con el que él hace la parte media de bueno es todo complicado hay un montón de clips especiales hay anécdotas y bueno es un show no hay que pensar en una clase no 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 esto es para que nos emocionemos nos riamos y juntos compartamos como siempre la clásica Marcelo bueno te esperamos entonces el 5 de julio en el centro cultural provincial para disfrutar esto que nos estás contando y bueno que se puede entender más de qué estás hablando hay que ir al show hay que ir al show cualquier cosa si tienen insomnio para ver mi Ridiculum está en la página marceloarce.com que viva la música muchachos y gracias por amarte gracias a vos Marcelo te esperamos chau chau chau